Amigos, hoy se viene uno de esos vídeos que seguramente os pongan la polla gorda. Creo que es el día que más dinero he depositado en SkinClub desde hace mucho tiempo. ¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de SkinClub! Es una cosa bastante graciosa porque estamos ahora mismo... No lo digo, lo señalo. No lo digo, lo hago. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué pasa, YouTube? No me puedes decir nada. No he comentado nada. ¿Qué pasa? ¿Hay una polla en algún lado para que me banees este vídeo? Tienen algún enlace en la descripción a cualquier otra página en absoluto. Chicos, aquí estamos ahora mismo. Y la gente que está aquí ha votado que en vez de ver un opening de caja real de Counter Strike, que llevamos sin hacerlo dos o tres semanas, prefieren ver un vídeo de SkinClub. Pero el bueno de Tito Poke, aprovechando que es un máquina sacando ideas, lo que vamos a hacer el día de hoy es opening de SkinClub y con el mejor arma que nos saquemos, en torno a 700 pavos, la voy a vender para hacer un opening mañana. Lo que quiere decir que hoy tenemos SkinClub y mañana tenemos opening de cajas de Counter Strike con lo que saquemos de hoy. Puede ser la doble estampada. Y teniendo la suerte que tenemos, amigos, nos vamos a comer una buena polla. Y además sabrosa y gorda. Sobre todo gorda. Yo te veo... Por cierto, ¿os parece mi nuevo set up? ¿Cómo? 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 Cállate. Tengo mal día. Amigos, como siempre, recordaros que en la descripción de este vídeo vais a encontrar el enlace a SkinClub. Importante, acabado el mes de abril, ya sabéis que tengo que dar los ganadores del sorteo, pero resulta que esto ha ocurrido tan rápido que no he podido comprobar todo. He estado de viaje, he estado montando un nuevo set up de cero y aquí estamos. Conclusión de todo esto. Estamos en mayo, lo que quiero decir, amigos, que este mes también va a haber sorteo para depositantes y no os preocupéis que en el próximo vídeo de SkinClub daréis los ganadores, como siempre he hecho, públicamente. Por otro lado, depositantes. Link en la descripción, os dan un 10% extra de bonos de depósito. Cuando entréis desde el enlace de ahí, os dan un código y ese código, si vais a depositarlo, podéis meter aquí. ¿Por qué? Porque os dan un 10% extra de bonos de depósito con todos los métodos de pago que aparte de todo lo que ya teníamos han metido a la opción de Trusli. Y diréis, ¿qué es esto? Ni puta idea, la verdad, lo acabo de ver. ¿Qué es Trusli? No lo sé. Pero bueno, para quien lo sepa, welcome, welcome. ¿Qué es Trusli? Chat. Bueno, pues, para que no lo sepa, sois unos analfabetos de mierda. ¿Te imaginas insultándoles? Trusli, para que no lo sepa, es como G2SAP y tenéis un montón de métodos de pago, así que recordaros, descripción del vídeo, tenéis el enlace a la página de SkinClub, os dan el código, lo pegáis aquí, depositáis lo que os salga de la polla. Siempre hay dinero que no necesitéis y, por supuesto, hay dinero que, joder, con lógica, usad la cabeza, coño, ya no tengan pelos en los huevos, conclusión. Y todos los depositantes del mes de mayo, obviamente, entraréis en el sorteo del mes de mayo, así que aprovechamos este vídeo para que en los comentarios también me pongáis vuestras skin favoritas de Country's Truck. Y de esta manera, pues, sacaremos algo que os mole. Dicho esto, tenemos nuevo evento, amigos, que se llama New Hope. ¿Hope? Es esperanza, ¿no? Hope no era esperanza, la nueva esperanza. Oh, fucking shit. Nuevo evento, en el que tenemos evento. Tenemos también la tabla de clasificación, me mola. Aquí están todos los premios que nos van a ir dando a medida que vayamos abriendo cajas y consigamos ticket. Los tickets es fácil de conseguir. Luego tenemos la tabla de clasificación, donde también tenemos, obviamente yo hoy he depositado, pues, es que aquí lo pone, 2000 pavos. La tabla de clasificación, recordaros que depende de lo que depositéis si entráis en un punto o en otro y que si ganáis excesivos puntos y entráis en el top 10, ganáis un arma completamente gratis. Obviamente, cuanto más depositáis, más cosas gordas os dan, ¿vale? Pero esto es completamente gratis. Luego tenéis los sorteos, que esto es god. Oye, se le ha ocurrido mucho Skin Club, ¿eh? Me mola el nuevo formato. Antes la tabla de clasificación estaba aquí arriba y ocupaba otra sección, ahora no. Vale, supuestamente han debido de meter también, como siempre decimos, cuatro o cinco cajas del nuevo evento, las cuales obviamente las vamos a ver. Aquí están. ¡Hostia! ¿Son de Star Wars? Empire, Rebellion, Force... Mira, aquí están las espaditas. A mí me tienen que operar, por cierto, amigos, los de YouTube no lo sabéis, voy a estar una semana fuera porque me tienen que operar de vierna, hablando de sables. Me ha venido a la mente, la verdad, así que ahí os lo dejo. Vamos a probar de momento, y a ver qué tal comenzamos en mayo, porque no sé cómo va a ir. Vamos a probar todas las nuevas cajas. Además, las han ordenado de menos precio a más precio, y lo mejor de todo es que hay dos cajas con el mismo precio. Esto es la primera vez que lo veo en la historia de Skin Club. Siempre metían una de 5, 10, 15 y 20. Han metido 5, 12, 12, 20 y 60. Lo cual vamos a poder hacer la prueba de cuál de estas dos es mejor, pero bueno. Venga, vamos con la caja a pescar. A ver, porcentajes. Prácticamente un 3% de que caiga el cuchillo. 33%, un 3%, 3, 5, 9%, 10, 11, 12, 12... Casi un 17% de ganar, claro. Hay armas gordas, pero yo no es la típica caja que abriría. Vamos a probarla. Abrimos 5 de ellas, ¿por qué no? Por favor, un cuchillo sería got. Empezar con un cuchillo sería... ¡Ok! ¡Ok! No hay queja. ¿Ganamos pasta? Ganamos pasta. 75 pavos. ¡Oh! ¡Qué guapo está la animación! Me gusta. Obtenga. Y obtenga. Vale. Tenemos dos cajas gratis. O sea, pero claro, me hubiera gustado ver cuánto he pagado. Era la de 5. O sea, he pagado 25 pavos y me he dado 84. Me gusta. 12 pavos de caja. Nos vamos con la Empire, la caja del imperio. Si abrimos un total de 5, son 60 pavos. Tenemos un 0,06. Descartado. Esto, F. 1,5. Ya es porcentaje, 84 pavos. Pero sobre todo entramos aquí. Aquí sería ganar pasta. Recordemos que cada una de ellas cuesta 12 euros. Yo pues tampoco me mola mucho esta caja. Pero tampoco me gusta la de 5 pavos y me he hinchado. Por favor, un AK. Un AK sería got. Es un pavo y medio. Bueno, de momento F. Creo que es completamente F. Bueno, nos acabamos... Acabamos de palmar lo de antes. Bueno, 45. No lo quiero obtener ahora. Vamos a dejarlo y ya luego abriremos todo. La de rebelión tiene pinta de que también me voy a comer un mojón. A pesar de que la suerte no sonría. 12 pavos. Un par de estas estaría guay. Porcentaje de ganar mejor que la otra. Bastante mejor. Tienes un 45. Un 70. Un 80% de palmar. Pero claro, como ganas lo gordo, te hinchas. Vamos a probarla. 60 pavos. Y todo esto nos va dando puntos. Vamos sumando, siguiendo y resos. 50 pavos. Y hemos pagado 60. Bueno, tampoco hemos palmado mucho para haber palmado un 4. Vamos con la de moloti. No sé lo que es. Pero bueno, moloti. Bueno, un molo. Un molo. Un molo. Oye, están guapas las nuevas cajas. Hostias. Calentada. 6% de cuchillo. De guantes. Un 3% de ganar en el AK. Y el resto F. 60%. 59,44. 57. Vamos a abrir 5. Son un total de 300 pavos. Por favor. Que salga un cuchillo y unos guantes. Cuchillo. Guantes no. Cuchillo. Eso es una mierda. Bueno. Ojo. La emperatriz. Ok. F. 290. Hostia. Pues solo he palmado 10. Claro. Cuando yo digo F es que me espero una mierda. Tío. No es tan mal, eh. O sea. O te calles tal. He tenido suerte. He tenido suerte de no haber ganado. Y haber perdido tampoco. He tenido mucha suerte. O sea. Podría haber perdido un huevo. Por favor. Por favor. Unos guantes. Un cuchillo. Un AK. Ok. Por favor. Vale. La AK no está mal. Por favor. Que la AK sea la buena. La buena. La buena. Hemos ganado 17 pavos. O sea. Esta caja no salió a profit. Vale. Vamos ganando 100 pavos. 150. Me mola. Me mola. A pesar de que pueda saliros un bug. De que en Skin Club no sale la caja gratis. Para abrir la del tirón os vais al New Hope. Que es el evento. Buscáis la caja que os han dado. Le clicáis aquí y te la dan gratis. Vale. Ese es el resumen. En vez de darnos la vuelta por toda la página. Vamos a abrirla. Vale. Let's go. Por favor. Abrimos. Milspec. 0.35. Es lamentable. O sea. Es la peor caja de la página. Pero te puede soltar algo de 4 pavos. 18. Me da igual lo que me dé. Porque me lo voy a jugar en un puto lane en un upgrade. 0.10. Abrir de nuevo. Y una verga. Y una verga pa' ti. Me voy al evento. Vale. Esta ya la hemos abierto. Vamos con esta. La M4 A4. Esta te puede soltar con un porcentaje muy bajo. Literalmente. Es menos. Menos de un 2%. 1.576. Pero te puede caer una M4. Pero es imposible. Es prácticamente imposible. Bueno. 17 céntimos gratis o 7 céntimos. No lo he visto. Caché. 0.9. Ya vamos con una caja de un pavo. Gratis. Insisto. Por favor. Bueno. Aquí parece que vas a ganar seguro. Pero siempre está la trampilla en la que aquí 89% va a caer una TPO Aizen. Todos lo sabemos. Battle Scarlet. Y esto cuesta literalmente 0.78. ¿No? Ok. Militia. 1.25. Abrimos. Por favor. Dame algo ya. Quiero algo de profit. Hostia. Esta caja es una mierda. Es que es normal que esta caja no la abra ni Dios. Me tiene que caer una P2000. Lamentable. Lamentable caja. Lamentable. Totalmente. Mis congratulation por crear la peor caja del mundo a Skin Club. Es la peor. 100%. Se nos quedó al lado guacho. ¿Qué posibilidades hay de que se quede al lado? Pregunto. El día que me caiga en una caja gratis. Algo de todo esto. Me vuelvo medio loco. Por favor. La OVP. O por favor. El cuchillo. No es imposible. Es que es imposible. EFATRONIO. Cuidado. 1.20. Bueno. Y nos queda una de tres pavos. Si no recuerdo mal. No. Hemos abierto la de tres. Nos queda la caja de... Del Hell. Y... Puede caer también cuchillado. Puede caer también esto. Pueden caer cosas. Por favor. Algo decente. No. Está verga no en medio, tío. Fuck you. 0.71. Lamentable. Habiendo probado las cajas gordas del nuevo evento. La Star Your Own Sagan. Vamos a ir a Trócolos. Ya nos hemos calentado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Han quitado mi caja? ¡No! Han quitado mi caja. La de 200 pavos. La de 199. Que estaba aquí. Hostia. Qué triste me acabo de poner. Hostia. Qué triste me acabo de poner. ¿Sabéis cuál os digo? ¿No? En la que me caía la OVP Medusa. En la que me caía la Caballero. No me lo puedo creer. Era mi puta caja favorita de skin class. Sin ningún tipo de... La han quitado. Hombre. Es que es normal que la hayan quitado. Es que es normal. Tengo que sacarme algo gordo para el vídeo de mañana. Por favor. Dame un cuchillo. Unos guantes. Algo decente. La Chanticos Fire puede costar pasta. Ok. 236. Hemos palmado 13. Le voy a dar otra vez. Confío. Confío. Por favor. Guantes. O sea. Por favor. Unos guantes. Chanticos Fire. Ok. Another one. Ok. Chanticos Fire. Chanticos Fire. Tío. La Chanticos Fire. Es una mierda. La Chanticos Fire. ¿Qué haces? Pidiéndola. 204. Qué estampada. No, no. Chanticos Fire. Chanticos Fire. Caca. 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 No la quiero. Vale. OVP. Me gusta. Fama es caca. Chanticos Fire. Asquerosa. Qué dolor. Vamos a actualizar. Vamos a intentar hacer un... Hombre. Pues si realmente quiero pillar algo gordo. Izquierda. Me habíais puesto antes un montón izquierda. Estoy cagado. Frena. 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 No me la puedes hacer. Ok. Caramba. Especta. Puto. Cular. Let's fucking go. Carambit Tiger Tooth. Ojo hinchada de pasta. Ok. Ok. Ojo petardo. Made by Coyac. Ojo cacharraco que nos llega al inventario. Confirmamos contenido. Aceptamos oferta. Es una pena. Es una pena porque lo vamos a disfrutar bien poco. De hecho, ni lo vamos a disfrutar. Lo vamos a instavender. Pero bueno. F. Por favor. Aquí. Esto. Palmas. Las veretas palmas. El resto ganas. Veretas palmas. Claro. Tienes un 90% de palmar. Pero cuando ganas, ganas. Bueno. Esta es la peor. Son 100. Voy a darle otra. Por favor. Necesito esta. El Oni Taiji. Oni Taiji. O Fire Serpent. Oni Taiji. ¡Aaah! ¡Mi culo! ¡Me escuace! Vale. Empezamos fuerte. Por favor. Otra Anado One. Anado One. Anado One. Ok. Anado One. ¡Aaah! 200. Hemos ganado nada. Hemos ganado nada en esta. Hostia. Qué rabia. Voy a vender. Voy a ver hasta que me caiga. Voy a ver hasta que me caiga una de estas. Me tiene que caer. Es un 6%. Ya debería haber caído. Debería haber caído una Fire Serpent. ¡Algo por favor! Vale. Ok. 300. Venga. Era lo que buscaba. Just what I want. Vendemos. Me he calentado. Necesito algo. Por favor. ¡Ay! Vale. La Hot Rod 626. Ok. No sé cómo hemos recuperado todo. ¿Qué porcentaje había de Hot Rod? Un 0,5. Me voy a quedar con la Hot Rod en el inventario de Skin Club. Voy a hacer aquí un por dos. Es que yo cuando veo estas cosas, yo cuando veo estas cosas me caliento. Bueno, está la Aravés Colorado. Está la Hidropónica Factorinio. Esto es una ida de olla. No es un 20% que va. Estás calentado. Estás calentado. ¿Cuánto no lo tengo? 352. Tengo que ir a por algo como mucho de 700. La Peña está poniendo derecha a muerte. Derecha a muerte. Tiene que pasar lentito. ¡No! ¡No! No me lo puedo creer. Vale, me quedan 600. Sí, ahora el típico del comentario que ha dicho. ¿Ves? Dije izquierda. Ya lo sé, pero es que ha habido 100 que han dicho derecha, cabrón. Hostia, qué calentado. Solo hay hueco para los putos ganadores. Joder. 1247 pavos. ¿Ahora qué? ¿Tienes el cagón? Venga, a casita a dormir. Vendemos. Primero, una skinclap gota. Hay que probarla. Pronto o tarde nos tiene que soltar. Ya hace mucho tiempo que no nos suelta algo extremadamente gordo. De 400-500 pavos. ¿Voy ganando? Tampoco te creas que voy ganando mucho. F. F en el chat. Castaña. Puede remontar. Pero F. F todo F. Me lo voy a guardar. 134. Es la típica caja que estampas un huevo o ganas un huevo de pasta. No hay un punto intermedio. Ok. M4 Asimov. No sé si está en buen estado. La panel de control te queda más o menos igual. Puede estar en buen estado. Sí, pero te la puede dar en buen estado. Vamos a seguir. Hay que reventarla. Esto no está actualizando. No quedan 1.276 ni de coña. De hecho, quedan 750 menos. Hijo de puta. ¿Esta y esta profi? ¡Ah! No way. Qué hostia. Vale, voy a hacer una cosa. Bueno, esto lo voy a hacer en directo que le puedo echar la culpa a la mayoría. Venga. Pol. Pol. Izquierda. Derecha. Chat. Tenéis... Es que ni un minuto. Votar. Como enfermos. Votar como enfermos. De momento el primero ha sido derecha. Hostia, cómo le habéis dado la vuelta. Estáis convencidos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya están los putos trolls intentando igualarlo a 50% para que la decisión sea mía. Pues mira, le voy a dar al que más votos tenga. Es imposible que hagáis un empate técnico. Es completamente imposible que hagáis un empate técnico. Literalmente, es imposible. O sea, los mil votos es imposible. Os reto. Sorteo un cuchillo de 300 pavos si lo claváis. Ahí lo dejo. Si lo claváis... Ni lo intento. ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien la hice, guacho! ¿Cómo le va a ITE? ¿Cómo le va a ITE? Hice como que iba a la izquierda, ¿no? El cabrón que ha votado ha votado de puta madre. Marqué izquierda y luego le di a derecha. Y él le dio a derecha para contrarrestar. El último que ha votado, te lo juro, soy fan tuyo. ¡Qué grande que eres! Eh... O sea, este voto... ¡Wow! No, no, yo... ¿Cómo que tramposo, chicos? ¿No la habéis cuadrado? 134 a 132. Por cierto, derecha. ¡Hostia! Cuidad el karma. ¡El karma no existe! ¡El karma son los padres! ¡Let's go! AK47, welcome to the new with fucking Star Trek. Tenéis un minuto. No, no, empate técnico no. Votad a lo que tengáis que votar. Esta sí que es importante, no me jodáis. Esta es importante. No, no, no busquéis el empate, tío. Pensad bien. O sea, osad la cabeza. ¿En qué lado creéis que va a caer? Dejaros de hostias, coño. Os necesito. Si caen los sorteas. No, ni de coña. Son 4.000 pavos. ¿Estás loco o qué? 136 por 1. Izquierda. No way. A ver, realmente es tirar 121 pavos a la basura. Nadie... O sea, sabemos todos perfectamente que no va a caer aquí. No va a llegar. Bueno, a ver. Hemos tirado los 121 pavos al suelo de Estado Claro, pero porque veníamos de ganar literalmente 500 pavos. Conclusión de esto, sacada de polla. Recordaros, amigos, que en la descripción del vídeo tenéis la página de SkinCla. Jugar con responsabilidad, lo diré. Siempre hay días buenos, días malos. Tenéis el problema y fail para demostrar que todo lo que te cae es literalmente lo que te tenía que haber caído. Seas tú, sea yo o sea mi prima la del pueblo. Incluso tu gato le da al teclado. Tiene la misma probabilidad. Nos vemos. Mañana, vídeo opening con la cajita Tiger Truth Cuchillardo del Inframundo GL Jafa. ¡Suscríbete al canal!